Canzone per mio fratello, que se ne han dato, Raúl. Tu y yo sabemos por qué juntos fuimos, exploradores de tierras extrañas, y en fantasías interplanetarias, patio y barranco los dos recorrimos. Yo fui tu hermana y no tuve secretos, me pareciste fuente cristalina, río jocoso, que nunca termina, cual si la broma fuese tu decreto. Cámaras, luces y acción. Cámaras, luces y acción. Fuiste inmortal, fuiste protagonista, en nuestros dramas de largometraje. Te veo imitando a cualquier personaje. Polifacético, hermano alquimista. Sábanas, sogas y frente a mí el César, mezclando a Lorca, Marqués y a Cervantes. Para nosotros jugar fue galante, tú convincente y yo era condesa. Sábanas, sogas y acción. Sábanas, sogas y frente a mí el César, mezclando a Lorca, Marqués y a Cervantes. Para nosotros soñar fue galante, tú convincente y yo era condesa. Camino al monte, los peces y el caño, ricas y ajenas, nuestras mandarinas, cual si tuviésemos, hadas madrinas, cual si tuviésemos, hadas madrinas. Hermano mío, ay, cuánto te extraño, camino al monte, los peces y el caño, ricas y ajenas, nuestras mandarinas, ricas y ajenas, cual si tuviésemos, hadas madrinas. Hermano mío, ay, cuánto te extraño. En un pasillo, en un barrio de un mundo, en nuestra casa, teatro y montaje, falta una estrella solitaria en el traje que lo ha vestido un silencio profundo. Para la próxima trama yo espero ser la princesa que llega en carruaje. Por los contornos de un cielo, te encajes para abrazarte, hermano lucero. Para la próxima trama, yo espero ser la princesa que llega en carruaje. Por los contornos de un cielo, te encajes para abrazarte, hermano lucero.